¡Qué difícil! Decir adiós, se ahoga mi voz, tengo miedo sin tu calor, difícil olvidar el pasado. Decir adiós, es tener que aceptar. Con la noche sin sueño, solo te engañó. Decir adiós, es tener que sufrir. Pero el mundo desierto, juego que se apagó. Sufró y sufró. ¡Qué difícil olvidar el pasado! Decir adiós, es tener que aceptar. Que por la noche sin sueño, solo te engañó. Decir adiós, es tener que sufrir. Pero el mundo desierto, juego que se apagó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!